El relato del horror en primera persona. Nena de 13 años se quebró en el aula. A mí me violan todos los días. Estamos en vivo e indirecto en Salta, Sebastián Cruz. Buen día, ¿cómo estás? A ustedes, pero lamentablemente, otra noticia aberrante, impactante. No tenemos ya adjetivo para describir lo que sucede en Salta, ¿no? Otro hecho que tiene que ver también con un abuso sexual, que tiene que ver con una menor de 13 años. Esto es en Tartagal, en una misión chorote allí. Una nena que asiste a la escuela. Estaban en una clase de ESI, que es una clase de educación sexual integral. Bueno, y es allí donde se quiebra casualmente con las maestras y les dice, a mí me pasa eso todos los días. Primero, no sé, todo el mundo asombrado. ¿Cómo que te pasa así? ¿Qué pasa? Se puso a llorar, esta nena, y empezó a mostrar las marcas que tenía. Y yo le aviso a mi mamá. Le digo a todo el mundo, y nadie me cree. Mi padrastro me viola todos los días. Esa fue la frase tremenda. Inmediatamente, como marca el protocolo, la escuela hace la denuncia en la policía. Hasta la semana pasada, la nena seguía en su casa. Y los padres, o sea, la madre y el padrastro, le seguían golpeando para que ella no cuente nada. O sea que después de la denuncia, nadie la fue a buscar, nadie la rescató. Nadie, absolutamente nada. Pero cuando se hizo mediático esto, este fin de semana, empezaron a saltar, lógicamente, las voces críticas también acerca de estos protocolos de violencia infantil. Y también del Ministerio de la Mujer, para que se hicieran cargo, ¿no? A ver, Sebastián, estamos hablando hasta incluso del sentido común. Una nena de 13 años que en la escuela dice que la violan todos los días, que la golpean y que la amenazan y que ya habló con su familia, y que nadie le cree, no puede volver a la casa. Pero es sentido común, no puede volver a la casa. Y volvió a la casa, y no solo eso, sino que ahora, ¿dónde está la nena? ¿Sabemos eso? Sí, supuestamente está en una casa cuna, donde va a permanecer hasta que se investigue este hecho tremendo. Bueno, el padre, lógicamente, el padrastro, en realidad está en la mira. Pero no lo detuvieron, nada, todavía. No, hasta el momento. ¿En la mira de quién está? ¿Dónde está? De la justicia, supuestamente. Pero él está en su casa. O sea, a ver, vamos a tratar de ponernos... Sí, Sebastián, perdona tanta pregunta, pero me pone muy mal, porque una nena que se anima en una clase, en una clase que tiene, dice... Imagínense, lo que les debe haber costado, porque, a ver, vuelvo a ponerlo en contexto. El norte de nuestra provincia, en estas zonas, asisten a escuelas donde van chicos de 5 años hasta 13 años, ¿no? Todas en una sola escuela, hacen clases integrales para todos, y, bueno, lógicamente, son personas muy reservadas. Y es muy difícil, tiene que ser mucho para que una nena o alguien cuente una situación de esta, en principio. Segundo, hablamos de una admisión chorote, casualmente, que, si bien la justicia tiene injerencia, estamos hablando de un abuso sexual, más allá de la cultura, más allá de todo lo que uno puede pensar que sucede dentro de estas misiones, de estas colonias, la justicia tiene que actuar, porque acá hay alguien que está acusando directamente y con pruebas, porque incluso tiene marcas en el cuerpo de la que la golpean y demás. Sebastián, por tu relato, no solamente el padrastro, sino que también estaría implicada la mamá como cómplice. La madre. Porque la madre como entregadora, que no la escucha a su nena en la denuncia que hace todos los días, que tiene marcas, entonces, ¿cuál es la función de la justicia que no detiene ni al padrastro ni a la mamá como supuesta cómplice del padrastro abusador? Exactamente. Vuelvo a reiterar, el otro día también tocábamos un tema tremendo, donde una nena también acusaba a su propio padre de que la entregaba a otro cacique. ¿Por qué? Porque le debía una deuda. Y eso es muy común en estas misiones y es una cuestión cultural. La verdad que no se entiende, pero nosotros no lo entendemos. Entonces, aún así, hay un delito en el medio también, que dentro de lo que es la República Argentina, todas las colonias, todas las etnias y demás que viven en nuestro país, tiene que asimilar las leyes. Bueno, en este caso, también, el cacique que abusaba de esta nena, que era entregada por su propio padre, huyó hacia Bolivia, ¿no? Le dieron tiempo. Fue hace dos meses, aproximadamente. Sebastián, te agradecemos el contacto todos los días. Lamentablemente, estamos dando cuenta en Salta de este tipo de situaciones, donde es importante las clases donde los chicos pueden entender qué es lo que les pasa, pero después fallan todos los protocolos. Gracias por estar en contacto con nosotros y retomamos en instantes. Con ustedes, muchas gracias. Hasta luego.